¿Qué es la tecnología? La tecnología es un nuevo rol que aparece en los últimos 5 o 6 años en el mundo de TI como una forma de tener profesionales que hagan alineación entre las estrategias de negocio con tecnología. Anteriormente, yo digo anteriormente porque a pesar de que hoy en día pasa en muchas organizaciones, la tecnología está muy desconectada de la estrategia. El presidente de la organización, el presidente de la empresa, tiene una visión muy concreta de crecer en ventas, reducir costos, y esperaría que lo que se está haciendo en tecnología está alineado a lo que él piensa. Pero esto no sucede muchas veces. Entonces, lo que se empezó a dar cuenta de las organizaciones es que se hacían unas grandes inversiones en tecnología totalmente desconectadas con la visión de negocio de las empresas. Son esas compañías que invierten millones de dólares en plataformas de CRM, ERPs, y cuando se preguntan el para qué hizo esas inversiones, no responden a lo que es el para de la organización, que es la visión de negocio. Me parece muy importante, Jorge, comentarles a nuestros televidentes en diferentes países de Iberoamérica, cómo Oracle ha hecho preguntas adecuadas en estos últimos años a sus clientes para determinar exactamente cuál es la necesidad y enmarcarse dentro de ella. Correcto. Mira, tradicionalmente la venta de tecnología, ¿cómo operaba? Bueno, el gerente de tecnología o vicepresidente de tecnología de una organización tenía una necesidad, levantaba el teléfono, llamaba al proveedor. El proveedor llegaba y ya casi que estaba mapeado o estaba ya preestablecido que el CIDA yo lo que estaba buscando era una base de datos, un servidor de aplicaciones, un CRM o un ERP. Y nosotros procedíamos a responder a venderlo. Pero al final del día, poco nos preocupábamos si realmente se había materializado el beneficio de negocio que motivó la compra de ese CRM o ese ERP para la organización. Éramos netamente proveedores de un componente de software o proveedores de una solución. Pero esto ha venido cambiando, porque las organizaciones ya no compran tecnología porque les toca comprar tecnología o porque quieren comprar tecnología. Las organizaciones recurren a la tecnología como una forma de materializar su estrategia de negocio. Entonces, la conversación ahora es no ir a preguntar qué versión de base de datos quiere que le venda, sino que la pregunta concreta es, ¿usted para qué quiere la base de datos? O sea, ¿qué es lo que lo está motivando a usted ir a comprar tecnología? Y lo que empezamos a encontrar es que muchas veces estas respuestas no estaban en el área de tecnología. Estas respuestas están en el área de negocio. Eso aquí nos implicó que al que hay que hacerle las preguntas y al que hay que visitar es al área de negocio. Y es donde empezamos a visitar a un área comercial y el señor me dice, señor, mi problema o lo que yo quiero es algún componente en tecnología que me ayude a vender más. O algún componente de tecnología que me ayude a identificar los segmentos de mercado donde debería posicionar mis productos. O el vicepresidente financiero lo que está esperando es, ¿cuál es la tecnología que ustedes tienen para que me ayuden a reducir el costo operacional, que me ayude a reducir el operational expense, el CAPES, año tras año en un 15 o en un 20%. Entonces, empezamos a ver de que los clientes están necesitados de crear y materializar valor de negocio. De esta manera, las preguntas concretas deben ser a las áreas de negocio más que a las áreas de tecnología. Porque la primera pregunta es, ¿para qué lo quieres? Y luego te digo, ¿cómo lo va a materializar? Antes de el cómo, va primero el para qué y el qué. Y eso ha sido súper clave porque ese para qué y el qué son preguntas que se les hacen a las áreas de negocio. El área de negocio me dice, yo necesito una solución de tecnología que me ayude a segmentar mis clientes de mejor manera, de manera tal que pueda crecer un 3% año tras año en las ventas regionales o en las ventas nacionales. Ahí, ya que tengo claro el para qué, ahora sí puedo llegar y decir, usted lo que necesita es una solución analítica que tome los clientes, los segmenten de esta manera y se apoye en una base de datos. Pero anteriormente llegábamos a hacer a por la ecuación de, necesitas una base de datos, necesitas este producto, pero no entendía para qué lo querían. Entonces, hoy en día vemos clientes con una conciencia muy concreta que buscan proveedores que les resuelvan son problemas de negocio, no que les vendan soluciones de tecnología. Me parece muy importante que hablemos de cómo ahora la nube, el hecho de que toda esa computación esté en algún sitio en internet, que no sabemos dónde ni nos importa, pero que esté al alcance de todos, ha permitido que toda esa tecnología, todo ese poder, esté al alcance no sólo de las grandes como era anteriormente, sino también de las medianas e incluso de las pequeñas. Sí, mire, yo creo que la nube es algo muy importante para todos. Primero, es el modelo de negocio sobre el cual se deberían soportar y se están soportando gran parte de las compañías de tecnología hoy en día. Yo creo que el modelo por suscripción es lo más eficiente que puede tener una organización hoy en día. Adicionalmente, la nube democratizó el acceso a la tecnología. ¿Eso qué significa? Para muchas compañías era impensable muchas veces implementar un CRM por los costos que implicaba comprar el software on-premise, comprar las bases de datos, comprar los servidores, y adicionalmente los costos era el tiempo que tornava montar ese tipo de proyectos. Que al final del día algunos entregaban el valor de negocio que prometieron, otros no. Hoy en día es más simple. Una compañía PYME que quiera comprar un CRM para automatizar la fuerza de ventas de 20 empleados lo puede comprar en un modo suscripción y solamente va a tener que salir a comprar una suscripción entre 40 a 60 mil dólares que le permita automatizar su fuerza de ventas. Anteriormente un proyecto de esos se tasaba en millones de dólares. Hoy se habla de miles de dólares. Entonces, la nube es una manera de, como un enfoque de suscripción, voy y tengo acceso a cualquier capacidad de tecnología que yo necesite en mi organización para materializar mi estrategia. Me gusta muchísimo, Jorge, la forma en que se van entrelazando diferentes tendencias y tecnologías para brindar soluciones de negocio. Me refiero a cómo, por ejemplo, combinar big data con movilidad, con internet de las cosas. Y dame un ejemplo concreto. Sí, mire, en estos días se viene hablando mucho de cinco tendencias. Si uno se pone a mirar la apuesta de negocio de la escuela de negocios de Harvard o la escuela de negocios de MIT, Sloan, lo que empezamos a mirar es que nos están hablando de cinco tendencias. Las cinco tendencias que están redefiniendo la forma como se estructuran los modelos de negocio hoy en día son el internet de las cosas, big data, la nube, la movilidad y las redes sociales. Pero la pregunta es, esto de manera per se y de manera individual no me va a ofrecer muchas cosas para mi negocio. Yo puedo decir, quiero comprar mi big data, pero no esperemos que comprar big data mañana me va a decir la decisión más inteligente que puedes tomar para vender este producto es esta. Esto no va a suceder así. Es la correcta articulación de estas cinco tendencias en función de resolver un problema de negocio, lo que crea valor para una empresa. Ejemplo concreto. Una organización puede llegar y decir, mire, uno de los problemas más fuertes que yo tengo hoy en día es que no sé a qué segmentos venderle. Y empezamos a darnos cuenta de, mire, si usted fuera capaz de saber, si por ejemplo estamos hablando de una entidad financiera y usted tiene manera de saber, esa persona cada cuánto se come una hamburguesa, en qué lugares se come la hamburguesa, ese conocimiento de ese cliente, porque me va a permitir saber su patrón de comportamiento. Y ese patrón de comportamiento yo lo puedo sacar a partir de lo que yo sé en diferentes sistemas de información. Pero esa persona también opina en Facebook y esa persona constantemente está publicando en Facebook que se va de paseo para San Andrés o va a decir que se va a ver el partido del Nacional al estadio. Eso también genera comportamiento en el perfil del cliente. Entonces, cuando yo soy capaz de traer información de redes sociales, información de fuentes de datos y puedo determinar un patrón de comportamiento de uno de nuestros clientes, eso es conocer un cliente. Y con ese conocimiento del cliente yo ya puedo jugar con otro tipo de innovaciones como movilidad, de manera tal que si yo mañana voy a un centro comercial y estoy pasando en frente de una tienda, inmediatamente en mi celular puede aparecer una oferta diciendo, Jorge, hoy es lunes, a ti te gusta comer hamburguesas entre las 11 y 2 de la tarde, son las 11, te voy a entregar un cupón de descuento si pagas con la tarjeta de crédito de la compañía. O decirte, Jorge, mire, yo sé que usted en esta temporada del año acostumbra hacer unas vacaciones a San Andrés, necesita un crédito, venga, yo se lo mando y se lo apruebo, siempre y cuando lo tome con nuestra organización va a tener unos descuentos bastante interesantes y ahí empezamos a ver de qué es una manera en el cual los bancos encontraron en Big Data, en redes sociales y en la nueva movilidad una forma de vender más productos financieros. Pero de manera per se cada innovación no te va a traer nada o cada tendencia no te va a traer nada. Es la correcta articulación de estas cinco tendencias la que van a permitir crear innovaciones disruptivas que permitan modificar su modelo de negocio hoy en día. Y modificar el modelo de negocio significa hacer las cosas más fácil, más simple, a un costo mucho menor y que al final del día le permita a usted crecer en ventas, reducir costos, hacer clientes felices y apostar en la sostenibilidad empresarial. De reducción digital, ese fue el tema que trabajamos justamente en el panel, en el conversatorio convocado por Oracle y por nuestro programa de televisión negocios que se realizó en Medellín con Universidad Pondivisa Bolivariana, con el área de la ingeniería de telecomunicaciones pero también ahí participó el economista Giovanni Montoya Aldaue, igualmente el Kinescheverry de Ruta N. ¿Cuál podríamos decir que fue esa conclusión grande final que salió de este conversatorio, Jorge? Sí, mire, yo creo que la conclusión concreta es, primero, disrupción digital, hay muchas definiciones pero la manera más simple de indicar que es esto es, ¿cómo modifico mi modelo de negocio para ser más competitivo? De una manera simple tomando ventajas de estas tendencias digitales. Yo diría que la primera conclusión es, señores, todos los negocios hoy en día están siendo retados. Alguien está llegando a hacer las cosas más fáciles y más simples que nosotros a un costo menor. Los están haciendo disrupción. La pregunta es, ¿no es opcional no responder? Yo creo que aquí el tema no se trata si respondo o no respondo. Claro que hay que responder, tenemos que responder y responder con capacidades digitales que con capacidades que generen innovación, que propongan ideas innovadoras y locas a esos nuevos modelos de negocio y responder a esas amenazas. Entonces la gran conclusión es, estamos en un momento de cambio, todos nuestros negocios están siendo retados pero en esos momentos de cambio los debemos de sentir no como una amenaza sino como una gran oportunidad para reinventarnos y reinventarnos y llegar a un modelo de negocio tal que no solamente mi mercado va a ser el mercado que atiendo hoy en día sino que esa disrupción me va a permitir ir a escalar otro tipo de mercados. Y lo decía esta mañana, nosotros tenemos que empezar a pensar que nuestro mercado no es Medellín y Colombia, nuestro mercado es internacional, nosotros tenemos que pensar que un producto y una innovación que hagamos acá en Medellín la idea es salir y venderla no solamente al mercado colombiano, nuestro mercado se llama El Mundo. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa de televisión Negocios. No, muchas gracias por invitarme, de verdad muy contento de estar aquí y espero que me sigan invitando. Claro, este es Negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial.